El alcalde de esa ciudad está impulsando un ambicioso y millonario proyecto. Este plan busca integrar el uso comercial y residencial de la zona. Holance Nogueras tiene más. Estamos hablando de miles de apartamentos, áreas comerciales abajo, parques, en otras palabras, un área de nuevo tipo como Season en Midtown hace años atrás, para reurbanizar esa área. El proyecto prevé desarrollar cerca de un centenar de acres y requiere la creación de una agencia de reurbanización comunitaria, una entidad gubernamental financiada con parte de los impuestos a la propiedad, recolectados en esa área comercial y residencial, entre las calles Hayalía Drive o Kichobi Road, la 9 Corp del Sureste y la línea ferroviaria del Trio Rail. La solicitud será presentada el próximo jueves 19 de enero ante un comité de la Comisión de Miami-Dade. Estamos optimistas de que, como esto va a ser algo positivo para la ciudad de Hayalía, la segunda ciudad más grande aquí de Miami-Dade County, de coger un área que sí está un poquito mala, de poder ayudarla con los dólares y tratar de estimular el crecimiento económico de esa área. Los fondos generados con la urbanización de la zona, definida como Market Station o Distrito Sur, serán utilizados en el financiamiento de la infraestructura pública del área, es decir, desde pavimentación de las calles hasta la reubicación de redes eléctricas. De ser aprobada en el comité, la propuesta pasaría, iría a votación en el pleno de la Comisión de Miami-Dade en febrero próximo. Que la ciudad de Hayalía, en esta área en específico, se va a poder comparar a Midtown, a San Francisco, a Nueva York, a todas las ciudades grandes de este país. Esto va a impactar los warehouses inmenso que hay en el sureste de Hayalía, muchos de esos warehouses que han estado vacíos por años y años. El Consejo de Hayalía aprobó en octubre pasado dos nuevas áreas de desarrollo orientadas al tránsito en la zona, con cerca de 313 acres zonificados hacia el norte hasta la calle 79 para mayor densidad y usos del tráfico peatonal y en transporte público del área. Hola, Ancenogueras, América Noticias.